Hola, muy buenas noches, espero que estén muy bien. En este video quiero que platiquemos un poquito sobre Meath, sobre esto que sucedió hoy en la mañana, sobre lo que nos comunicó y qué va a pasar y todo eso, ¿no? Para poner un contexto rápidamente, bueno, desde hace meses sabemos que el primero de julio del dos mil dieciocho va a ser un año importantísimo, un día muy importante para nuestro país, ¿por qué? Porque va a haber elecciones, se van a disputar la mayor cantidad de cargos públicos que se han competido alguna vez en la historia de México, vamos a elegir a nuestros diputados, senadores, presidentes municipales, ayuntamientos, gobernadores y obviamente vamos a elegir también al siguiente presidente de la República Mexicana. Ante esto, bueno, durante meses, de verdad, durante meses hemos sabido y hemos conocido ciertos aspectos de diferentes precandidatos y partidos políticos, por ejemplo, apenas hace unos días se comunicó el proyecto de Nación de Morena, también las alianzas de los partidos con este famoso ya Frente Ciudadano, donde el PAN con Movimiento Ciudadano y el PRD pretenden aliarse, pero poco, en realidad poco sabíamos sobre lo que sucedía con el Partido Revolucionario Institucional, es decir, el PRI. Muchos nombres sonaban, la verdad es que eran muchos, Narro, Aurelio Nuño, Miguel Ángel Osorio Chong, por supuesto, Mick Curibreña y por ahí otros más, pero no había ninguna certeza de quién sería el próximo precandidato o ya candidato para las elecciones del 2018. Esta mañana, 27 de noviembre, 27 muy importante, 27 de noviembre del 2017, pues ya se nos dio una sorpresa y un adelanto de qué podría encabezar las filas del Partido Revolucionario Institucional para la elección grande, para la elección presidencial del siguiente año. Esta mañana, bueno, José Antonio Mid Curibreña, para los amigos Pepe Mid, renunció o dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y anunció su registro como precandidato a la presidencia de la República por el PRI. Así es. Entonces, bueno, ya queda un poquito más claro el escenario de qué podemos esperar el siguiente año, pero vamos a platicar. ¿Quién es Smith? ¿Quién es este posible precandidato? Bueno, Smith tiene dos carreras, estudió Derecho en la UNAM y también estudió Economía en el ITAM y después, más tarde, obtuvo un doctorado en la Universidad de Yale, también por Economía. Ha estado en distintas secretarías públicas, no tiene una filación política, eso creo que es muy importante destacarlo a ratito, ahorita les voy a explicar por qué. No es priista como tal y ha trabajado tanto en gobiernos panistas como priistas, es decir, el gobierno de Peña Nieto no es el primer gobierno en el que trabaja, ya en gobiernos anteriores también estuvo como secretario, ha estado en Secretaría de Energía, como CENER, ha estado en la Secretaría de Desarrollo Social, que es la SEDESOL, ha estado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también ha estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, que algunos mencionan por ahí que es experto en estos temas de energía, desarrollo social, política exterior y economía, por ahí dicen. Es importante decir que a pesar de que no tiene una filación política, hace poco dijo y reveló por fin que él votó en 2012 por Peña Nieto, a pesar de que en ese entonces trabajaba para un gobierno panista. Entonces, pues sí, es cercano a los gobiernos priistas, ¿no? Hoy en su discurso, donde nos dio este mensaje en el que ya buscaba la precandidatura para las elecciones del 2018, dijo lo siguiente, se los voy a contar. Dijo que pues ha dado 20 años de servicio al país, eso es cierto, no ha llevado dos décadas como funcionario público y que busca un país donde las familias siempre tengan comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad. Eso de comida en la mesa, bueno, ya estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social y no lo logró. Es importante también mencionar que no estuvo, pues, muchísimo tiempo ahí, pero ya tuvo la oportunidad de atacar ese rubro, porque, pues, ese es el objetivo principal, ¿no? Combatir la pobreza, la Secretaría de Desarrollo Social, y no lo logró. Ahora, algo que me parece muy importante compartirles es que, bueno, hoy obviamente, pues, ha habido muchísima información en torno a Mith Curibreña, quién es, qué ha hecho, dónde ha estado, dónde estudió, dónde ha trabajado, etcétera, etcétera. Obviamente, bueno, durante su trayectoria no ha tenido, no se ha destacado por ser un político en el que los escándalos vayan detrás de él y eso, obviamente, pues, es de reconocerse. Pero, pero, no significa que una sola persona pueda cambiar un país o un partido como es el PRI, porque, recordemos, es el precandidato por el PRI. Esto es algo muy similar que se ha mencionado en torno a Andrés Manuel López Obrador, ya que, bueno, el caso se asimila a medida de distintas análisis, ¿no? En el que Morena, pues, al final, la figura predominante de este partido es Andrés Manuel López Obrador, que es y será esa figura. ¿Por qué? Porque el resto de sus colaboradores, el resto de los candidatos, el resto de las personas que militan en ese partido, bueno, siempre están acompañadas de él, ¿no? Hace poco fue la candidatura y la elección del Estado de México en donde al principio solamente sabíamos que era una candidata con Andrés Manuel, era la mujer que aparecía en los spots con Andrés Manuel y que ya después fue agarrando su propio nombre, Delfina Gómez, pero que siempre, siempre en el partido de Morena ha destacado una persona y eso está mal, obviamente, porque un partido no se conforma a partir de una persona, sino de un equipo de líderes para poder, pues, llevar las riendas de un país. Entonces, en el caso de Meade parece que sucede algo similar. ¿Por qué? Porque Meade aparentemente, dentro de lo que cabe, parece una figura que sí puede dar el ancho para poder ser presidente de la República Mexicana, el siguiente presidente. Sin embargo, no podemos olvidar que sus colaboradores, que su gabinete, que el equipo de gobernadores que tendrá, que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, habrá otros priistas, unos priistas que ya conocemos y que ese cuento ya no lo sabemos desde hace muchísimo tiempo porque hemos visto la historia repetirse una y otra y otra vez. Entonces, ¿quién es el mejor candidato para el 2018? Pues eso todavía no lo sabemos. Algo que quisiera preguntarles es, teniendo en cuenta el escenario que ahora se nos presenta, 27 de noviembre del 2017, ¿por quién podríamos votar el siguiente año? Por Morena está claro que está Andrés Manuel López Obrador. Por el PRI parece que el candidato será Mith, José Antonio Mith. Y por el frente, que parece ya un poco destruido, ya no se ve la misma solidez que tenía hace poco, en realidad hace poco, hace un par de semanas, podrían ir a Naya o Mancera. Iba independientes de acuerdo a la cantidad de votos, perdón, de firmas que han recabado. Los posibles candidatos independientes que pudieran llegar a la boleta podrían ser el Bronco y Margarita. Margarita Zavala. Vamos uno por uno. Margarita Zavala, a pesar de que ya dejó las filas del PAN, continúa con estos pensamientos y con estas ideas demasiado conservadoras que a muchos mexicanos ya no les parecen tan atractivas. ¿Por qué? Porque la siguiente elección los jóvenes serán los quienes decidan quién será el próximo presidente de México. Entonces, eso lo vimos hace apenas unas semanas cuando Margarita Zavala se negó a tomarse una fotografía o un video con una pareja del mismo sexo, del mismo sexo, y fue sumamente criticada. ¿No? Después tenemos el Bronco, que ya muchos mexicanos saben que lo que tiene de independiente, bueno, Enrique Peña Nieto lo tiene de bilingüe, ¿no? Entonces, será difícil para él convencer a los votantes que verdaderamente es un candidato independiente y que lucha por ideales independientes y ciudadanos. Después, en el frente tenemos a Naya, que es el actual presidente del Partido Acción Nacional, el cual ha sido golpeado constantemente, que ha tenido muchos escándalos y que se ha destacado por ser la persona o ser la figura que ha roto la unión, o la unión entre comillas, que existía tanto en el PAN, que provocó la salida de Margarita, tanto en el frente, porque no se pueden poner de acuerdo. Entonces, al saber eso, pues nos hace dudar muchísimo si podrá tener un equipo unido para poder gobernar a México. También tenemos a Mancera, Miguel Ángel Mancera, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México y que su popularidad ha decaído muchísimo conforme pasan los años. ¿Por qué? Porque su forma de gobierno no fue la esperada, la que se quería en esta ciudad y porque, a pesar de que gobierna por el PRD, se le ha criticado muchísimo por su cercanía con el PRI. Tomando eso en cuenta, nos quedan dos candidatos o precandidatos en este momento, que podrían ser Andrés Manuel y Mith Curibreña. Ahí está la gran duda que les quiero preguntar. Ustedes, ¿por quién votarían? Si hoy fuera el primero de julio del 2018 y tuviéramos estos escenarios, ¿por quién votarían? Obviamente, pues falta muchísimo tiempo, medio año todavía, para conocer el resultado y para conocer más sobre los verdaderos candidatos que ya los tendremos en los próximos días. Pero bueno, hasta ahorita ese es el panorama. Espero que, pues sí le demos una buena pensada, una buena pensada a quien le otorgaremos nuestro voto en la siguiente elección del 2018, porque les recuerdo, no solamente se disputa la presidencia, sino es la elección más grande que ha tenido nuestro país en toda su historia y es muy importante que como ciudadanos estemos enterados de quiénes son las personas que están ahí en la boleta, quiénes son esos nombres, en qué partidos han estado, cuáles son sus fines, cuáles son sus propuestas. Es muy, muy, muy importante que todos estemos enterados de eso y pues aquí, mientras tanto, en México se los estaremos comentando, obviamente, desde ahora y hasta el fin de la carrera. Muchísimas gracias por ver este video y que tengan un excelente inicio de semana.